Buenas noches. Buenas noches, 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 ok, si se oye, ok, excelente, de acuerdo, vamos a iniciar en unos minutitos mientras se terminan de conectar los demás participantes. Perfecto. Excelente, gracias. 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 Buenas noches, ¿me ven, me escuchan? Sí, buenas noches Ok, de acuerdo, ¿qué tal, cómo están? Un gusto Gracias igual Gracias igual Ok, hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches 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 Vaya, tenemos ahorita 77 personas conectadas Esperamos un par de personas más Bueno, nosotros pues iniciamos En el transcurso del desarrollo de la conferencia Esperemos que se puedan incorporar Pues a nombre de inglés corporativo le damos la más cordial bienvenida a su curso de inglés corporativo Mi nombre es Jimmy Martínez y en esta ocasión voy a ser su anfitrión dirigiendo esta videoconferencia en donde vamos a estar abordando temas que son de interés para el desarrollo del programa como tal Comentarles, comentarles el enlace que ustedes recibieron para esta videoconferencia informativa Cuando yo finalice esta conferencia más o menos tiene una duración de 45 minutos, una hora dependiendo las preguntas y todos los temas que se aborden Pues automáticamente queda inhabilitados Es decir, ya no va a servir Lo vamos a desechar Para que ustedes no se van a confundir Con los enlaces que vamos a enviar correspondientes para la clase en la cual ustedes van a tener que estar presentes Me gustaría iniciar compartiendo una presentación Y me dicen por ahí si la pueden ver, por favor Sí, se observa Sí, se puede ver Ok, de acuerdo Sí, se puede ver Sí, se puede Ok Otra notificación especial Ahorita vemos aproximadamente 101 personas conectadas Les aclaro, no quiere decir que va a ser una clase para 101 personas Ahorita es una videoconferencia general Entonces hay un montón de personas que están en esta conferencia pero que van para programas diferentes ¿Por qué estamos todos juntos? Porque al final es el mismo objetivo Lo que vamos a ver en este momento aplica para cualquier tipo de programa que nosotros tengamos Entonces en esta conferencia hay personas que están aplicando para clases de inglés Hay personas que están aplicando también para el programa de Excel Entonces no vamos a tocar cosas específicas de cada programa Pero sí las generalidades que es importante que conozcamos Entonces una vez aclarado ese punto pues vamos a iniciar con la presentación Vamos a iniciar y me gustaría por acá tocar este punto que sería meta del programa Acá podemos ver que la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas de lenguaje o temas o habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional De este modo volverse más competitivos y eficientes Ahora han escuchado acerca del programa Es un programa ya sea inglés en línea o Excel en línea o marketing en línea Pero ustedes se preguntan cómo funcionan Posiblemente solo les dijeron que existe una plataforma Que existen horarios de clases donde ustedes se van a conectar Y es justamente esta conferencia para explicar o aclarar dudas o consultas que ustedes tengan respecto al programa Por acá vamos a encontrar como literal número uno En donde mencionar que puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil Ya sea una tablet o puede ser una laptop Como punto dos puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas como ver videos de gramática Además de eso puede realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado Es decir, dentro de esta plataforma, si usted está estudiando inglés Van a hacer ejercicios relacionados a ese tema, a esa clase Pero si usted está aplicando a cursos de Excel Obviamente va a encontrar contenido que sea relacionado al programa de Excel Entonces la plataforma es la misma, lo único que cambia son los contenidos que están dentro de ella Y como punto tres, menciona que usted puede participar en las clases que están programadas en vivo A través de nuestra plataforma de videoconferencias En este caso sería Zoom Con su profesor y compañeros de clase en tiempo real Como beneficio extra que nosotros damos Pues las clases son en tiempo real, no son clases pregrabadas Y ahí menciona de nuevo entre paréntesis Que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora Aquí es bien importante, nosotros hacemos un paréntesis dentro de estos dispositivos Porque si bien no tenemos como que obligación Que usted se conecte a una computadora Puede hacerlo de un móvil, una tablet Pero es importante o más que todo sugerencia Que si usted tiene una computadora se conecte Desde una laptop, un ordenador de escritorio Con la idea de que su aprendizaje sea mucho mejor En el sentido de que es mucho más fácil Hacer transiciones de pantalla entre documentos Documentos, plataformas, la misma clase ¿Verdad? Que va a ser a través de Zoom Y eso facilita pues el hecho de que usted se concentre mucho más en la clase ¿Por qué les menciono esto? En un dispositivo móvil imagínense les comparten un documento Excel Si usted está aprendiendo Excel Obviamente la computadora va a ser obligación ¿Verdad? Para que usted pueda poner en práctica todos esos ejercicios Si es una clase de inglés Puede hacerlo de un móvil, una tablet Lo que importa es que usted esté participando Que esté hablando ¿Verdad? Desarrollando pues las cuatro habilidades Que sería listening, speaking, reading y comprensión Entonces puede hacerlo de un móvil Pero siempre entramos en esa parte de que Si tiene laptop hágalo de una computadora Estos son beneficios adicionales que ustedes van a tener Ahora en el transcurso de los temas que yo vaya tocando Vamos a ir abriendo un espacio Para ir solventando quizás unas tres, cuatro preguntas Relacionadas al tema Entonces ahorita pues esto es como lo más general ¿Verdad? Para que ustedes despejen esas dudas de cómo es que funciona Si existe una plataforma de aprendizaje En donde ustedes tienen que desarrollar contenido, evaluaciones Ahí prácticamente están los exámenes, las tareas y todo eso Y además de eso existe la plataforma Zoom Que es para que ustedes puedan obtener beneficio de las clases En tiempo real con su profesor y su equipo de trabajo Que en este caso serían sus compañeros de clase Entonces de esas dos maneras es como funciona el programa Vamos a ir abriendo un espacio Primer espacio para solventar dudas o consultas No sé si alguien tiene alguna duda Puede levantar la mano Ok, vamos a empezar con Francis Francis Mendoza, adelante Este, ¿Cuánto tiempo durarían los cursos? Y este, ¿En qué nivel se iniciarían? Ok, ¿Usted es para inglés? Sí, para inglés Ok, vamos a, yo le invito a que se quede hasta el final de la presentación Ahí vamos a ver la estructura del programa De hecho es lo que continúa ahorita, estructura y contenido Ahora, ustedes se inscriben en el módulo que seleccionaron Si usted selecciona inscribirse en principiante 1 En ese módulo se inscribe Continuamos con Gabriela Herrera, adelante Eh, buenas noches Yo me conecté un poquito tarde y no estuve en la, cuando inició la reunión Esa plataforma es una aplicación, ¿Verdad? Solo quisiera saber el nombre porque no, no la alcancé a escuchar Eh, es una página web Es una página web Eh, usted va a ingresar a través del dominio que es online.inglescorporativo.net Y existe la plataforma, eh, ya sea en la, en la Apple Store O en la Play Store Pero, eh, normalmente presenta algún inconveniente dentro de la plataforma Lo que les comentaba es un poco incómodo trabajar dentro de la aplicación Sí se puede, pero si tiene el laptop, hágalo desde la página web Que por supuesto le vamos a compartir el enlace Ok, gracias Y finalizamos la primera ronda de preguntas con Fernando Cerón Bueno, mi pregunta es respecto a, a los cursos Ya que yo estoy inscrito en el curso de inglés Entonces, eh, mi pregunta viene Eh, respecto a si comenzamos con un módulo ¿Es completo? O, digamos, como comenzamos con el Eh, principiante, medio y avanzado ¿Sería el curso completo o solo por módulo? Eh, todos nuestros programas son modulares Independientemente el programa tenga varios niveles Su inscripción cubre un mes Es equivalente a un módulo Entonces, por cada módulo se tiene que ir haciendo un proceso de inscripción Gracias Y creo que vamos a responder una última pregunta Por ahí vamos a darle el espacio a Jocelyn Sosa Adelante Jocelyn Sosa Bueno, si no continuamos con Eric Señor Eric Martínez, adelante Hola, muy buenas noches a todos Disculpen las molestias del caso Yo me acabo de conectar por inconveniente Con la, con la contraseña de Zoom Eh, solo quería una pequeña retroalimentación De lo que se ha visto en los ocho minutos Que me perdí de la clase No sé si me podría ayudar en ese caso O si la, si la clase es grabada La podría ver después Solo me indica dónde Por favor Ok, sí, por supuesto La clase está siendo grabada Pero así como resumen No hemos visto mucho Más que todo Cómo es que funciona Que existe una plataforma En donde se van a desarrollar ejercicios Y también las clases que son a través de Zoom Es todo lo que hemos visto al momento Entonces vamos a continuar con el desarrollo De la conferencia Y por supuesto pueden solicitar el enlace Para ver la videoconferencia grabada Posiblemente el día de mañana Ya esté en nuestro canal de YouTube Para que la puedan ver Entonces, eh, vamos a adentrarnos un poquito más En esta parte Que sería la estructura y contenido del programa Aquí hay que prestar bastante atención Por si tenían dudas compartidas Con las demás personas Que hacían la pregunta Dentro de estructura y contenidos Aclaro Estamos ahorita reunidos Participantes del programa de inglés Y participantes del programa de Excel Entonces vamos a ver así como Rápido, ¿verdad? Cómo es que está distribuida el contenido O más que todo la estructura, ¿verdad? Del programa Me gustaría iniciar de la siguiente forma Cada uno de nuestros programas Tienen una duración de cuatro semanas Y las clases son de cuatro días a la semana Iniciando el lunes, martes, miércoles y jueves De lunes a jueves Pueden ser en los siguientes horarios De ocho de la noche a nueve de la noche Y de nueve de la noche a diez ¿Cómo saber en qué horario voy a participar? Aquí es bien fácil Cuando usted inició o realizó el proceso de inscripción Usted seleccionó un horario en el cual deseaba participar En base a ese formulario que nosotros recibimos Y en base al horario que ustedes seleccionaron Así es como se procesan las inscripciones Ahora, una vez estén hechas las inscripciones En el horario correspondiente Que no se pueden hacer cambios A menos que se llegue a un acuerdo Con el área de administración Y se identifique de que efectivamente Hubo algún error por parte de su empresa O algún proceso que ustedes hicieron Y se determine de que se hace el cambio Pero de lo contrario No se hacen cambios una vez Las inscripciones estén hechas Entonces, aclarando Para todos los programas Inglés, Excel, Marketing Tenemos los mismos horarios En este caso son de lunes a viernes De 8 de la noche a 9 De 9 de la noche a 10 Son 4 semanas Que es equivalente a un mes Y en este caso Pues son 4 días a la semana Esto es genérico Para cualquiera de los programas Ahora, vamos a ver la estructura del programa Para los cursos de inglés Si usted está inscrito en clases de inglés Por favor, preste atención Que vamos a explicar rapidito Cómo es que funciona esto Si bien mencionamos De que el programa de inglés Tiene aproximadamente 5 niveles Que sería nivel principiante Preintermedio El módulo intermedio Preavanzado Y el nivel avanzado Estos son los 5 niveles que tenemos Pero cada uno de estos niveles Tiene un módulo Es decir, si usted inició En el principiante Módulo 1 Usted está en el nivel principiante El primer módulo Luego de eso Usted tiene que iniciar de nuevo Un proceso de inscripción Para pasar al nivel principiante Módulo 2 Y luego al nivel principiante Módulo 3 Entonces en resumen Podemos decir que el nivel principiante Tiene 3 módulos Con una duración De 40 horas clases Por módulo Y en una totalidad De 120 horas clases Ahora esto es equivalente A 3 meses Aproximadamente Porque ya dijimos Anteriormente De que dura 4 semanas Cada módulo Entonces 4 semanas Pues tiene el mes Y ahí es donde vamos Nosotros haciendo Más o menos Esa comparación En base a meses Entonces para que usted pase Al nivel preintermedio Tiene que cursar 3 meses Aproximadamente Que son 40 horas clases O 120 horas clases Haciendo la sumatoria Y así pasamos al nivel Preintermedio Que sería De nuevo 3 módulos 40 horas clases Y otras 120 horas clases De la misma forma Que el principiante Y el preintermedio Funciona el nivel Intermedio Preavanzado Y el nivel Avanzado Haciendo una Totalidad De 600 horas clases Con un equivalente A 15 módulos Y por ahí Podemos hacer La comparación Que es un equivalente Más o menos A un año 5 meses Un año 3 meses Más o menos Ahí anda La duración Del programa Ahora ¿Qué esperamos nosotros? Que se logre Un 70 O 80% Del dominio De un segundo Idioma Claro Esto va a depender De las ganas Que ustedes pongan Al aprender clases Y de El tiempo Que le dediquen A un segundo idioma Entonces yo puedo decirles Si ustedes van a aprender El 80% De un segundo idioma Pero si no se conectan A clases Si no hacen El esfuerzo Por aprender De una manera Autodidacta Es imposible Entonces eso es lo que Nosotros Proyectamos Con respecto A la estructura Del programa Ahora Esto Es Con respecto A inglés Voy a explicar Rapidito Lo de Excel Y luego vamos a abrir Un espacio Para solventar De nuevo Tres preguntas En el caso Del programa De Excel Es mucho más fácil Aquí estamos hablando Que son tres meses Tres meses Es la duración total Del programa Y tenemos El nivel Principiante El nivel Intermedio Y el nivel Avanzado Con una duración Total De 120 horas Clases Un módulo Por cada nivel Y 40 horas Clases Por módulo Ahora Aquí es importante Aclarar Que Cómo es que funcionan Estas 40 horas Clases Dentro De estas 40 horas Clases Ustedes van a tener El beneficio Y esto aplica Para ambos Programas Aquí es importante Tanto para inglés Como en Excel Aplica de la misma Forma Dentro de estas 40 horas Clases Se segmentan De la siguiente manera Ustedes van a tener 16 horas Clases En tiempo real De videoconferencias Ya sea de inglés O sea de Excel Y que pasa Con las 24 horas Adicionales Para hacer la sumatoria De las 40 horas Estas 24 horas Son de desarrollo De contenido Dentro De la plataforma De aprendizaje En donde Ustedes van a tener Contenido Ya sea evaluaciones Actividades Exámenes Y van a tener También contenido Para que ustedes Puedan visualizar Y aprender Relacionada A la clase Que se desarrolla En tiempo real Entonces al hacer La sumatoria 24 horas De plataforma Más 16 horas Clases De videoconferencia Tenemos el total Tenemos el total De 40 horas Clases Por módulo Ahora el contenido Les repito Depende del programa Que ustedes estén Estudiando Entonces con esto Vamos a Iniciar Con un espacio Para responder Dudas O consultas Así que Pueden preguntar Sin pena Adelante Elena Urbina Adelante Buenas noches Yo tengo La duda De que Yo comprendo Que el módulo En lo personal Voy a recibir Ingles Lo voy a recibir En un mes Digamos Un módulo Al terminar Ese mes Para darle Continuación Tendría que volver A hacer El proceso De inscripción O me dan Un seguimiento O como sería Como les comentaba Cada Cada O sea Cada programa Es modular Usted tiene que hacer Un proceso De inscripción Para obtener El beneficio De cada módulo Normalmente Se hace Durante Dos semanas De anticipación Es decir Cuando usted Inicie El curso De inglés Y lleve Dos semanas Y media Tres semanas Nosotros iniciamos El proceso De reinscripción Para dar La continuidad Es decir Usted va a estar En clases Cuando nosotros Estamos pidiendo La documentación Para que no se vaya Retrasando ¿Verdad? Así es como funciona Así es como funciona Para inglés Y para todos los programas Por si tenían Las mismas preguntas Ok Gracias Iván Ramírez Yo tengo Una pregunta Si Al terminar Buenas noches Tengo una pregunta Si al terminar Cada módulo Este Darían Darían Un diploma Al finalizar Los tres meses O como Hasta el final Damos un diploma Por módulo Ustedes lo van A descargar Dentro de la Plataforma Una vez Vayan finalizando El programa Correspondiente Vamos a ver eso Más adelante En la parte De plataformas Pero si Damos diploma Bueno Muchas gracias Ok Y la última Pregunta Por ahí le vamos A dar el espacio A Rosa María Miguel de Rodríguez Adelante Buenas noches A todos Buenas noches Consultarle Si Los links Los van a mandar Están mandando Siempre de esta manera Para Las clases Sí Nosotros notificamos Formalmente El inicio de clases Yo esperaría De que se mande En el transcurso Del día Mañana Viernes Por la tarde Y a más tardar Sábado Ustedes van a tener Los enlaces Correspondientes Para poder Entrar a las clases Ahora Es bien importante Y es lo que continúa Dentro de la presentación Que tenemos preparada Ustedes Van a recibir Un enlace Con esta notificación Y ese enlace Va a estar activo De hecho Toda esa información Que les compartamos Va a estar activa Durante El lapso De lo que dura El programa Es decir Durante un mes O cuatro semanas Toda esa información Va a estar activa Una vez el curso finalice Esa información Se recicla Desaparece Y como vamos a iniciar De nuevo un proceso De inscripción Van a recibir Una nueva información Para que ustedes Puedan conectarse Entonces Durante el transcurso Del tiempo Que el programa Se activó La información No va a cambiar Bueno la última pregunta Sí Dígame Dígame Digamos Estamos en videos Viendo ejercicios Ustedes Andan en la plataforma Esos ejercicios Para practicarlos Si no tienen tareas O para Hacerlo De la misma manera Que nos están enseñando En los videos Sí Claro Claro Dentro de la plataforma Existen esas opciones Para que usted pueda Ir desarrollando Las evaluaciones Muchas gracias Ok Vamos a continuar Entonces con Vamos a ver el tiempo Cómo estamos Ok Una última pregunta Por ahí Jennifer Hidalgo Adelante Buenas noches Solo una pregunta Bueno Este La inscripciones De los módulos Eso quiere decir Que En mi empresa Todos los meses Me van a tener que estar Renovando Ese como Esa inscripción Sí Es así Correcto Por cada Por cada módulo Tienen que hacer Un proceso De inscripción Y este Los Los que iban a entrar En los horarios De 8 a 10 Iban a tener que estar En esta reunión O Aparte La reunión Como de 8 a 10 O sea Porque De mi empresa Ibamos a entrar Dos compañeros Solo que uno Agarró el inglés De dos horarios De dos horas Perdón De la noche Ah ok Y yo el de una hora Entonces Mi pregunta es Si ellos también Iban a tener que estar En esta reunión No, no, no Son programas Totalmente diferentes Ahí cambia En todo caso Él tiene un horario Intensivo Y ahí cambia Totalmente El contenido Que estamos viendo Entonces Ahorita Si usted se inscribió En este programa Que es de una hora Usted sí debe de estar acá Él no Ah ok Esa bien Otra consulta Digamos que Si en un dado caso Me quisiera pasar Para el Intensivo Este Se puede pasar Después de terminar El primer módulo O ya no se puede pasar A A Eso Una vez termine Este módulo Donde está inscrita Sí se puede pasar Pero ahorita Ya no Ahorita ya está inscrita En este módulo O sea que digamos Que si De los de dos horas Quieren pasar De una hora También se puede También se puede Sí Pero una vez terminen Ese programa Donde están inscritos Antes no se puede Ok Muchas gracias Ok Entonces continuamos Con la presentación Buenas noches Dígame Dígame Adelante Perdón Si fíjese Que tuve un problema Para Para conectarme Las disculpas del caso Por lo cual Ya Me viene Me viene Conectando Como eso De la 820 Sí Sí Mi consulta sería Bueno no sé Si ha pasado la información Pero en el caso De nosotros Que estamos Cuatro por dos En nuestra empresa Siempre Ustedes Colocan en las clases En los días Que estamos descansando Como no No le comprendo En nuestra empresa Tenemos turnos De cuatro días De trabajo Y descansamos Dos días O como están Dividas las clases Es que me voy conectando Por eso Los horarios Están establecidos Nosotros no movemos clases Ahí ustedes Se tienen que acoplar A los horarios Que nosotros tengamos Es decir Las clases Son de lunes a jueves De 8 de la noche A 9 de la noche O de 9 de la noche A 10 de la noche Ah excelente Ah ok Sí está bien Sí como le digo Me voy conectando Y estoy un poco desubicado Y con información Pero gracias ahí Por reiterarlo Claro Vamos a continuar Con la presentación Y quizás Yo tenía una consulta También que hacerle Sí Vamos a continuar Con la presentación Sara Más adelante Vamos a abrir un espacio Porque tenemos una agenda Y tenemos que cubrir Todos los temas Perfecto Está bien Ok Entonces mencionamos Por acá La estructura Del programa Que son 15 módulos De inglés Y 3 módulos Del programa De excel Ahora Aquí es bien importante Y prestemos atención A esta parte Que vamos a explicar Como les menciono El día de mañana En el transcurso De la tarde O a más tardar El sábado Por la mañana Les va a llegar Una notificación Que es relacionada A la recepción De enlaces ¿Qué significa esto? Es la notificación Que yo les comentaba Que ustedes van a recibir Sí Dentro de esta notificación Van a encontrar Toda la información Que van a utilizar Durante todo El módulo Como tal ¿Qué es lo que dice Esta información? Pues primeramente Hay una Como bienvenida ¿Verdad? Y ahí menciona Que por este medio Enviamos los enlaces Para la videoconferencia De su grupo El cual se utilizará A partir Del día Lunes 30 de mayo De 2022 Ojo Este es un ejemplo ¿Sí? Sus clases inician El lunes 30 de mayo Lunes 30 de mayo En el horario Que ustedes seleccionaron Ese Ahí es donde Ustedes van a participar Y ahí menciona Este enlace Estará activo Cada día Hasta que termine El curso ¿Qué quiere decir? Que es el mismo enlace Que ustedes van a utilizar Durante las 16 clases Como tal Luego de eso Menciona acá Por favor Confirmar de recibido Este mensaje Cuando ustedes Confirman de recibido Nosotros nos damos Por enterado De que en efecto Han recibido La La información Correspondiente Al módulo Como tal Ahora Antes de que Confirmen de recibido ¿Qué van a hacer ustedes? Primero Leer ¿Sí? Hay que leer Detenidamente La información Que se le ha enviado ¿Por qué? Primeramente Hay que identificar El horario En el cual Nosotros vamos A participar Hay que identificar El curso En el cual Vamos a participar Si usted Se inscribió A Excel Y recibió Enlaces De inglés Entonces eso Está malo Es de verificar Qué pasó ¿Verdad? Rara vez Sucede este tipo De cosas Pero podría pasar Entonces Importante Cuando le llegue La información Confirmen de recibido Esto le va a llegar Ya sea por medio De correo electrónico Y le llega a través De un mensajito De Whatsapp Por si no le llega El correo Le llega Whatsapp Y si no le llega Whatsapp Le llega a través De su correo Entonces se hacen Ambas notificaciones Ahora como primer punto Van a encontrar acá El enlace Para que ustedes Puedan registrarse A cada una De las sesiones Que están programadas Cuando usted toca Este enlace Lo va a redirigir A Zoom Y usted lo único Que va a hacer Es registrarse A las clases En las que usted Va a estar presente Y luego de eso Usted puede ingresar A través del Meeting ID Con la contraseña Genérica Que se le va a compartir A través de Zoom O a través De este mismo enlace Ustedes pueden entrar A la clase Ahora Seguido de eso Van a encontrar Un video Que es un video Tipo tutorial En donde menciona Cómo activar Tu usuario En la plataforma De aprendizaje Ahora Esto De la activación De su usuario Por favor No lo vayan a hacer Ahorita Esto hay que hacerlo Mañana Viernes Por ahí A eso De las 2 3 de la tarde Ustedes pueden Iniciar El proceso De activación De su cuenta Y en todo caso A más tardar El día sábado Entonces Si a ustedes No les aparecen Accesos No se van a poner A crear Usuarios Que no son Los que nosotros Les hemos dado Porque nosotros Se lo hacemos Ustedes no tienen Que hacer Ningún tipo De usuario Ni inventarse Contraseñas Ni nada Nosotros Le creamos Usuario Y cuando le creamos Usuario Le llega un correo A su correo Electrónico Para que usted Pueda hacer Una activación De cuenta Entonces Esa activación De cuenta Es lo que está En este enlace Que se les va a compartir Que por supuesto Lo vamos a ver Ahorita En esta presentación Para que quede Un poquito más claro Y acá Menciona también La importancia De que usted Debe de ingresar Con su correo El correo Que brindó A la institución De inglés corporativo E ingresar La contraseña Genérica La cual es 12345 Con esa contraseña Y el correo Que usted proporcionó A inglés corporativo Es donde va a ingresar A la plataforma Como tal Ahora ¿Cuál es mi correo? Pues si usted Llenó una ficha De datos Ahí usted Ingresó su correo Si su empresa Le dijo ¿Cuál es su correo? Usted tuvo que dar Un correo Y entonces Con ese correo Es que usted Va a ingresar Después de eso Usted lo que debe De hacer Bueno y aquí Se les deja El enlace De la plataforma De aprendizaje Para que puedan Ingresar Y hacer la activación De su cuenta Después de eso Está el horario De la videoconferencia En el cual Ustedes han seleccionado Que sería Lunes a jueves De 8 de la noche A 9 Este es un ejemplo Y que el curso Y que el curso A recibir Es de Excel Intermedio En su caso Puede ser Que sea Excel básico Que sea Inglés básico Inglés intermedio Ahí va a variar Dependiendo El curso En el que usted Se está inscribiendo Seguido de eso Va a encontrar Un código de grupo Que va a ser Normal que ustedes Identifiquen Este código de grupo Puede ser Primero en la Playlist de YouTube Puede ser A través del grupo De WhatsApp Y lo pueden encontrar También en las clases De Zoom Ese es un código De uso administrativo Esto es bien fácil De leer Por ejemplo Aquí dice Excel Intermedio La abreviación ¿Verdad? Intermedio El grupo 01 En el horario De 8 a 9 De la noche PM De enero De 2022 En su caso Eso puede ir variando Y seguido de eso Van a encontrar Por acá Un enlace Para que ustedes Se unan Al grupo de WhatsApp Importante Nosotros no Unimos a nadie A los grupos de WhatsApp Si usted me dice Mire Jimmy Por favor Agrégueme al grupo Yo no lo agrego Es usted Quien se une Al grupo de WhatsApp A menos que se haya unido Y sin querer Se salió Entonces Allá no va a poder Usar el link Lo tenemos que hacer Manual Y después de eso Se encuentra La lista De reproducción De YouTube En donde Van a estar Alojados Los videos Grabados De las clases Que se vayan Teniendo a diario Esto con el objetivo De que si usted No pudo ver Una clase Y o no Le quedó muy Muy claro Algún tema Pues usted Proactivamente Viene a través Del enlace De la playlist Y usted puede Ver la clase Ahora Aquí es bien Importante Todos estos recursos Se mantienen Activos Durante el programa Este activo Una vez termine Automáticamente Los enlaces Los desechamos Y quedan Inhabilitados Igual con los grupos De Whatsapp Automáticamente Termina el curso Se empieza Con la eliminación De los grupos Porque esos enlaces Se reciclan Entonces Para que no vayan A pensar Que el último día De clases Lo sacamos Del grupo No Simplemente Es que eliminamos Esos grupos Y creamos otros Ahora Vamos a ver Un video Y luego de eso Vamos a abrir Un espacio Nuevamente Para dudas O consultas Que tengan El video Que vamos a ver Ahorita Es de la activación De la plataforma Así es de que Vamos a verlo Guardamos silencio Prestamos atención Y después Vamos a hacer Un resumen De que es lo que Se tiene que hacer Para activar la cuenta Y Vamos a abrir Un espacio Para dudas O consultas No vayan a hacer Ninguna activación De usuario Ni a crear usuarios Ahorita Por favor Eso háganlo Viernes Por ahí en la tarde 3, 4 de la tarde O Con mucha más seguridad Háganlo el sábado Pueden iniciar Con la activación De su cuenta Pero por el momento Ningún usuario Está creado Se está trabajando En eso ¿Verdad? Así es de que Eso se va a hacer El día Viernes por la tarde O les recomiendo Que mejor lo hagan El sábado Así es de que Vamos a ver el video Prestemos atención ¡Gracias! 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 Entonces Recapitulando La información Hola Buenas noches Hola Dígame Sí Buenas noches Solo Ahí Informando Que acabo de unirme Ah ok De acuerdo Para ingresar No sé si En qué van avanzados Ok Le invito a que preste atención A lo que estamos explicando ahorita Para que se pueda incorporar ¿Verdad? De lleno Estamos viendo la parte De recepción de enlaces Que es la información Que van a recibir Mañana viernes En el transcurso De la mañana tarde Para que puedan iniciar El proceso de activación De su usuario En la plataforma De aprendizaje Y más adelante Vamos a abrir Un espacio Para dudas O consultas Para poderle apoyar Excelente Estamos acá En la parte De recepción De enlaces En donde Cuando le llegue Esta información Ustedes Lo primero Que van a hacer Es leer Que considera La información Correspondiente Al programa Que ustedes Han seleccionado Si Vamos a ir A la siguiente Al siguiente link Que es De activación De cuenta Ya les menciono Esto se va a hacer El viernes Por la tarde O recomendado Que lo hagan El sábado La activación Cuando ustedes Ingresen A la plataforma Les recomiendo Que vean el video De cómo activar Tu plataforma De inglés Corporativo Entonces Aquí es bien fácil Primero Nos vamos a ir Al enlace Y ustedes Pueden hacerlo Ingresando a través Del navegador De Google O ingresando A través del enlace Si ustedes Ingresan A través De la url Es online Punto Inglés Corporativo Punto Net No sé si Pueden ver Acá está El dominio Y cuando Estén En esa opción O la otra Opción Es ingresar Tocando El enlace Cuando Ustedes Han ingresado Los va A mandar A la Plataforma De inglés Corporativo Y en esta Parte Bien intuitivo Ustedes Lo que tienen Que ir Haciendo Es Seguir Los Pasos Que Ahí Les van Pidiendo Lo Lo que Tienen Que hacer Es Ingresar Darle Clic Acá Ingresar Ahora Y Los va Mandar A la Parte Para Que Se Puedan Loggear Aquí Les pide Que Ingresen Con Su Correo Electrónico Si Ponen Su Correo Electrónico Ahí Está El Correo Y Tenemos Por Acá La Contraseña Genérica La Cual Es 12345 Una Vez Hayan Colocado Esa Contraseña Le Dan Clic En Loggear Se Va Accesar A Mis Cursos Dan Clic En El Botoncito Azul Que Está Aquí Abajito En Esta Parte De Acá Y En Ese Momento Les Va Aparecer Eh Les Va Aparecer Esta Opción Así Como En Rojito Les Está Dando Una Advertencia Que Hemos Enviado Un Link A Tu Correo Ahí En Negrito Aparece El Correo Y Que Si No Has Recibido Algún Correo De Verificación Revises Spam O No Deseados O En Todo Caso Se Contacte Con Inglés Corporativo Entonces Aquí Le Menciona Que Debe O Necesita Activar Su Cuenta Para Poder Ingresar Entonces Acá Lo Que Debe De Hacer Es Ingresar A Su Correo Electrónico Al Correo Electrónico Que Usted Ingresó En Esta Plata Forma Ahí Es Bien Fácil Una Vez Ha Ingresado Se Va A La Bandeja De Entrada De Su Correo En Este Caso Estamos Viendo Gmail Y Aquí Importante Si No Está En La Bandeja Principal Nos Vamos A Social Promociones No Deseados O Spam Y Pues Lo Que Tenemos Que Hacer Es Abrir Ese Correo Es Como Una Una Cuando Hacemos Una Recuperación De Contraseña De Algunas Red Sociales Idéntico Lo Que Se Va Hacer Acá Entonces Abrimos Ese Correo Y Nos Vamos A Ir A La Opción De Abajo En Donde Dice Activate Your Account Activar Tu Cuenta Entonces Damos Click Acá En Activar Tu Cuenta Y Vamos A Esperar Un Ratito Se Queda Así Como En Negro La Pantalla Y Luego De Eso Nos Manda De Nuevo A La Plata Forma Entonces Ahí Activamos La 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 Plata Forma Y Lo Que Tenemos Que Hacer Es Poner Nuestro Correo Electrónico Ingresar Nuevamente Su Correo Electrónico Y La Contraseña Genérica La Cual Es 1 2 3 4 5 Ahí Está Cuando Coloquemos Eso Damos Click En Ingresar Y Automáticamente Se Espera De De Que Los Mande A La Plataforma De Inglés Corporativo Cuando Ustedes Entren A La Plataforma De Inglés Corporativo Les Va A Aparecer Esto Que Están Viendo En Pantalla Y Ahí Ustedes Tienen Que Encontrar O Más Bien Identificar Que Ya Tengan Acceso Al Módulo Que Ustedes Están Seleccionando En Todo Caso Si Yo Fuera A Inscrir Me A Si En Un Caso Ustedes Lograron Activar Su Cuenta Y Acá En Mis Cursos En Esta Parte De Acá Aparece Que No Tienen Acceso Todavía Al Programa Al Módulo Es Porque No Le Hemos Dado Acceso Entonces Usted Lo Único Que Tiene Que Hacer Es A A Módulo Y Nosotros Le Damos Acceso A Su Módulo Ahora Vamos A Abrir Un Como Rapidito ¿Verdad? Creo Que Donde Normalmente Nos Tardamos Un Poquito Más Con Las Dudas Así Que Adelante Creo Que Sara Granados Teníamos Ahí Pendiente Adelante Sara Si Fíjese Que Yo Tengo La Consulta Verdad De Que Me Inscribí Y Hice Los Pasos Que Pedía Para La Inscripción Pero Hasta El Momento No Me Número De Whatsapp Y No Me Han Contestado Ok No Se Si Alguien Me Le Puede Responder A Sara Vamos A Ver Si Prestaron Atención Mañana Perdón El Día De Mañana Van Enviar Esos Esos Link Ok Si El El Viernes El Viernes O El Sábado Correcto Exacto Vaya Le explico Sara Si usted Está En Esta Conferencia Es Porque Está Inscrita En Las Clases Si No No Tuviera Acceso A La Conferencia Si A usted Se Le Invitó A Que Participara Es Porque A usted La Incluyó En El Proceso Y Ya Tiene El Derecho De Participar En Las Clases Entonces Si No Estuvo En Conferencia Completa En Transcurso Que Tenemos Comentaba De Que La Notificación Formal Para Que Usted Obtenga Ya Los Enlaces Que Acabamos De Ver En La Presentación Para Conectarse A Clases Le Van Estar Llegando El Viernes En La Tarde O A Más Tardar El Sábado Para Que Usted Sin Ningún Problema Se Conecte El Día Lunes A Sus clases Muchas Gracias Muy Amable Ok Vamos A ver Ricardo Osorio Adelante Buenas Noches Cuando Manden Los Lienes La Inscripción Se Puede Hacer Durante La Noche También Si Claro Claro Que Si La Plataforma Está Habilitada 24 7 Así Que Le Recomiendo Que Vaya Por Ejemplo El Viernes En La Noche A Esta Hora Yo Esperaría Que La Mayor Ya Pueda Ingresar A Su Plataforma Sin Embargo Si No Aparecen Esperen El Día Sado Pero En La Noche Lo Pueden Hacer No Hay Problema Si Que Por Motivos De Trabajo Y Que Este Fin De Semana Me Toca Turno Entonces En La Noche Me Quedaría El Chance De De Acuerdo No Hay Problema Ahí Estamos Pendiente Ricardo Adelante Daniela Daniela Hernández Buenas Noches Este Yo Tenía una Consulta Con lo De La Contraseña No Me Quedó Muy Claro Si Era Justamente La Que Vamos A Colocar O La Que Nosotros Tenemos En Correo No Es La Contraseña Genérica Del 1 Al 5 1 2 3 4 5 Eso Es Genérico Después Si usted Quiere Cambiarlo Lo Cambia Pero No Le Recomendamos Porque Normalmente Se Les Olvida Después La Contraseña O No Solo Solo Es El acceso Lo Tienen Usted Su Correo Y Contraseña Es Todo Gabriel Hernández Gabriela Si Tengo Una Consulta Ah Ok Es Gabriel O Gabriela O Estás Usando Otro Dispositivo No Estamos Compartiendo Porque Mi compañero No le agarró A sesión Ah Ok De acuerdo Perdón Diga Adelante Adelante Y dice su Nombre Por favor Dennis Me llamo Dennis Tengo Una 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 Consulta Con Respecto A nosotros Tenemos Como le había Repetido Uno Anterior Tenemos Turnos Cuatro Por dos Pero Ahí Tenemos Cuatro De día Y Cuatro De noche Entonces Si en el caso De la semana Estamos Trabajando De noche No sé Si mandarán A la empresa Una notificación Como para que nos den La hora Para poder salir A recibir la clase O no sé Cómo Cómo sería Usted Termo Termo Encogibles Ok De acuerdo Si ahí se está Llevando un proceso Un poquito Especial Ahí por aparte Entonces yo creería De que Se está Coordinando Eso Con Con su Coordinador Verdad De capacitaciones Y esperemos Que si les den El permiso Pero por el momento Como comentaba Los horarios Pues están Ya establecidos Si en un dado caso No le llegaran A dar permiso A usted La clase continúa Si usted no se conectó Lástima Verdad Pero Esperemos que si Les den Ese permiso De poder Conectarse Pero si Este nos ayudarán Con eso De que No le No le sabría decir Porque no soy yo Quien está gestionando Eso con su empresa Pero Esperemos que si En todo caso Los vamos a mantener Informados Ok Muchas gracias Ok Ricardo No sé si Tiene otra Pregunta O puede Bajar la mano Si no Pues vamos Con Mike No ahí Estamos bien Gracias Adelante Mike Buenas noches Mi pregunta Va más que todo Girada Este En el En los beneficios Del curso No sé Si ustedes Este Después de que Digamos En el caso De que alguien Termine el curso Completo Hasta el módulo Avanzado Si hay alguna Bolsa de trabajo A la cual Ustedes dan Este Acceso Como Algunas Instituciones Que dicen Que tienen Alianzas Con call centers O con Alguna otra Empresa Que Que necesite Trabajadores Del dominio inglés Solamente Esa sería Mi pregunta En este Programa Específicamente No colocamos A nadie En ese tipo De Empresa Si en algún Dado Caso Nos han Llamado Para ver Si podemos Prospectar A alguien Lo hemos Hecho Pero Este Programa No Nosotros No No colocamos A nadie En ningún Ningún Puesto De trabajo Ah ok Gracias Ok Eh Carolina Adelante Carolina iPhone Adelante Quería Quería preguntar Si Dan Diploma Al final De cada Módulo O al final De los De los 15 Módulos Al final De cada Módulo Al final De cada Módulo Al final De cada Módulo Por supuesto Gracias Josael Adelante Si lo pronuncié Bien ¿Verdad? Si Exacto Buenas noches Una Una pregunta Este Solamente Quería preguntarle Acerca Tal vez no es De lo mismo Que están Diciendo Ahorita La cosa Es que El curso Intensivo En el otro Módulo En el segundo Módulo Yo lo pudiera Tomar de dos Horas Si yo pudiera De ocho A diez Sería Más Corto El El Tiempo Eh No De hecho Es más largo Es más largo Si Es más largo Y Y Depende El El Tipo De De Programar Que quiera Porque hay Programas Que van Dirigidos Solo Para Cotizantes A seguro Social Y otro Tipo De Programas Que va Dirigido Para No Cotizantes Deme Un Segundito Por favor De ok disculpen tenía por ahí una una pregunta que me hacían aparte ok entonces en qué estábamos o sea el disculpe solamente del tiempo que si era más cortado cierto no es más largo el programa de dos horas clases son son 18 módulos pero se extiende un poquito más son casi dos años por el hecho de que el periodo vacacional es asueto feriados y todo eso entonces el periodo es un poquito más largo además que la misma palabra intensivo lo dice mientras que acá es una hora de lunes a jueves allá son dos horas clases lunes a viernes y el programa de dos horas clases es un programa que se llama inglés para el trabajo esto es exclusivamente sólo para personas cotizantes y el inglés es bastante técnico entonces para aquellas personas que requieren inglés para poder escalar a otro a otro posición de trabajo de empleo verdad pero no es que no se va a aprender inglés porque es el objetivo verdad lo único que es un poquito más complejo el programa es más intensivo verdad entonces perfecto ok gracias esa era mi pregunta gracias vamos a responder una última pregunta señor jose menjibar adelante buenas noches buenas noches buenas noches primeramente agradecerle por su tiempo y la explicación que ha estado bastante buena y ok bien comprensible mire mi pregunta va en el sentido no sé si me estoy adelantando algo que voy a explicar después eso es respecto a las evaluaciones digo uno va módulo por módulo y se escribe digamos dos semanas antes que termine el módulo para el siguiente pero las evaluaciones tienen algún porcentaje o cuentan para poder poder accederse accesar el módulo o no importa cómo lo que tendrán el rendimiento de uno para pasar al otro o qué tanto peso tendrán las evaluaciones que iremos haciendo tareas etcétera para accesar al otro módulo Sí, de hecho, de hecho Ok, gracias, gracias José, pues le explico, mire Aquí es bien relativo en el sentido De que yo le explico Algo, para nosotros es Obligación y requisito, yo ahorita Todos tienen cámara apagada, ¿Sí? De acuerdo, está bien, no es obligación Sin embargo, en las clases como Tal, primeramente, obligatorio Tener la camarita encendida Luego de eso, obligatorio Conectarse a las clases Porque eso genera un porcentaje de asistencia Que va a su favor Entonces, va en conjunto Por este lado, pues la plataforma Y por este lado tenemos las clases En tiempo real, entonces, aunque sean Independientes, a lo que me refiero Es que las clases Son sincrónicas, estamos hablando Que ya están calendarizadas en un horario Específico de lunes a jueves En cualquier horario que ustedes eligieron Pero tenemos por este lado la plataforma Que es asincrónica Es decir, que está habilitada Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Aunque esto funcione Por partes separadas Al final, genera un porcentaje de asistencia Bajarla La conexión que usted tiene A través de Zoom Y el ejercicio Y los desarrollos de la plataforma Que ustedes van a ir teniendo Al final, hacen una sumatoria Y si usted no llega en plataforma Pero se conectó a toda la clase Lastimosamente no tiene el beneficio Para pasar al otro, al otro módulo Y al contrario Si usted tiene toda la plataforma completa Pero no se conectó a clase Es como que tampoco, ¿verdad? Porque no, no ha completado Ambos porcentajes Entonces se tiene que trabajar Y cumplir un porcentaje de asistencia Que es el mínimo del 80% En cualquier programa Llámese Excel Llámese Marketing o Inglés Usted tiene que cumplir un 80% Tanto en desarrollo de plataforma Como en porcentaje en clases En tiempo real Entonces para obtener su pase A su siguiente módulo No sé si respondo su pregunta, José No, excelente Sí, ya he estado en otros cursos De otra naturaleza Y cabal el 80% No sé cómo es que lo van midiendo Ustedes ahí Pero sí sé que Hay una medición Y eso es bueno Que lo tengamos claro todos Para que, pues sí No ser atrasados En todas las tareas, ¿verdad? Está muy claro Muchas gracias Su nombre completo No lo escuché Pero saludos Gracias De acuerdo Sí Hola, yo tengo una consulta Perdón Diga, diga La duración de cada módulo De cuánto tiempo es Perdón Y este Sí, quedan actividades Pero supongo Sí, hay actividades Estamos hablando De que cada módulo Tiene duración de 40 horas clases 16 horas clases Son de videoconferencia En tiempo real A través de Zoom Nada de Google Maps Ahí miraba un mensaje Nosotros utilizamos Zoom Pro Sí La plataforma Zoom Y exacto A través de Zoom Y 24 horas clases De desarrollo Dentro de la plataforma Y estas clases Quedan grabadas Así para revisarlas después Sí Pero eso no genera Asistencia a su favor Cristian Lo que genera Asistencia a su favor Es en tiempo real Ok Ok Vamos a continuar Entonces ahorita Con la plataforma Que es importante Que ustedes miren Y luego abrimos de nuevo Otro espacio Para dudas o consultas Así es de que Vamos a Irnos de nuevo A la plataforma Dame un segundo Acá Entonces estábamos En esta parte De la plataforma Una vez Ustedes han ingresado A la plataforma Aquí es bien fácil Ustedes entran Al nivel principiante Módulo 1 Y van a ver La aplicación Como tal Que es bien intuitiva Y como es que funciona Aquí es bien fácil En esta parte de acá Que sería superior derecha Van a encontrar Panel de control Perfil cuenta Y algunos datos En este caso Su usuario Encontrarían su nombre Que es un nombre De dos apellidos En esta parte de acá Van a encontrar Panel de control Pero esto es relacionado Al curso como tal Aquí encuentran El curso El progreso Encuentran fechas Importantes Discusión Información del curso Videoconferencias Y aquí hay Un manual De estudio Más o menos Entonces ¿Cómo es que funciona esto? La plataforma Tiene cinco secciones Que es como Son cinco unidades Por ponerle así Entonces ¿Cómo es que son Cinco unidades? Y la El programa Tiene una duración De cuatro semanas Aquí es bien fácil Cada sección Es desplegable Y cada una De estas secciones Tiene una serie De ejercicios Que ustedes deben De ir completando Y acá Es donde ustedes Van a ir viendo Su progreso Y van a determinar Cuánto han ido avanzando En el desarrollo De ejercicios Dentro de la plataforma Entonces vamos a ver Un ejemplo Con la sección Número uno En donde Van a encontrar El tema Que dice It's nice to meet you Entonces Una vez Ingresemos A esa sección Nos va a mandar Para acá En donde Van a encontrar Primero Un objetivo De la lección Y en este caso Sería Este Al finalizar Esta lección Los participantes Serán capaces De saludar Y presentarse A sí mismos Usando el verbo To be Esto está en español Y en inglés Según el nivel Que ustedes vayan Cursando Pues van a ir Siendo menos Las traducciones ¿Verdad? Seguido de eso Vamos a encontrar Un video Que va a ser Relacionado A ese tema En específico En donde Ustedes van a Ir Van a poder Ver ejercicios Alguna Conversación Algo relacionado Al tema Dijimos que el tema O el objetivo De la lección Era que al final De la clase Puedan los alumnos Presentarse A sí mismos Entonces Ven esto Y después De eso Nos vamos A un ejercicio En donde Acá Ustedes tienen Que ir llenando Las opciones Y simplemente Tienen que dar Clic en enviar Cuando ustedes Llenen estos ejercicios Están viendo Acá Un chequecito En verde Que significa Que está Correcto ¿Verdad? Y pues si está malo Aparece ahí La cruzita De que está En rojito Entonces eso Significa que está malo Entonces enviamos Los ejercicios Y acá nos aparece Correcto 25 puntos De 25 Así como Este ejercicio Es igual Con los ejercicios De Excel Funciona igual Lo único que nos Estamos enfocando En un ejemplo Y así Continuamos con El desarrollo De la Plataforma Por sección Ahora Existe la barra De progresos Donde ustedes Van a poder ver El porcentaje Si se fijan Ese ejercicio Que realizamos Ahorita Nos dio un porcentaje De 25% Entonces aquí Hay una gráfica De barras Que ustedes Van a poder Ver su Progreso Acá el objetivo Es que cada unidad O cada sección Esté en el 80% Como mínimo Para que al final Este total Si se fijan Esos ejercicios Que hicimos Solo es el 2% De 100% La plataforma Entonces su objetivo Es que esto Aparezca Acá en un 80% O 100% Cuando ustedes Completen la plataforma Más el porcentaje De asistencia En las clases A través de Zoom Aquí En esta parte De acá Les va a aparecer Un botoncito azul Que dice Obtener mi diploma Si usted No ha llegado Al porcentaje De asistencia Tanto en la plataforma Como en las clases No le va a aparecer Ese diploma Entonces Es importantísimo Que tomen en cuenta Que las conexiones Si son importantes Dentro del programa Entonces así es como está Distribuida la plataforma Es bien fácil Ustedes cuando tengan El acceso Pueden travesear Sin ningún problema Cómo es que está esto No va a pasar nada Ahora no vayan a Eliminar su cuenta Tampoco ¿Verdad? Pero Es bien fácil Acá ustedes no se pierden Luego encuentran Un material Que es un librito Prácticamente Para que puedan Apoyarse con Con la clase Como tal Y esa es la plataforma Es todo lo que Ustedes van a hacer Ahora Esto Está habilitado Por 24-7 Yo ya te dije Y las clases Si son en tiempo real Y es lo más fácil Ingresar y conectarse A través de Zoom A cada una de las conferencias Que está programada Para esto Es con respecto A los enlaces Que ustedes van a recibir Y ahora vamos a ir Pasando a esto De las políticas De asistencia Para los que tenían Esa duda Es importante Que se cumple El 80% De las clases Al igual que Al igual que el avance Y desarrollo De plataforma De aprendizaje Importante Que se cumple Un 80% Las clases Inician El 30 de mayo Que es lunes Y los horarios Encendido Y también a su profesor ¿Verdad? Y por supuesto La duración Que es justamente De 60 minutos Si usted llega Unos 10 minutos Tarde a la clase Pues todavía faltan 50 minutos clase Puede conectarse Sin ningún problema Y luego de eso Es importante Trabajar En los ejercicios Dentro de la plataforma Seguido de cada clase Y si usted puede Adelantar contenido No se limite A ir una clase Un ejercicio Si usted tiene La disponibilidad De hacer más ejercicios Hágalos No hay ningún problema Y al final Pues usted va a obtener Su diploma Como ya lo explicaba Ahora como normas De convivencia básicas Que nosotros solicitamos Para el buen desarrollo De la clase Y el buen aprendizaje Primeramente Es no incomodar Con ruidos Ya sean mascotas Los panaderos Que pasen ¿Verdad? Vendedores Ahí en la casa Sabemos que es normal Entonces por favor Tengan cuidado De tener su botón Siempre en silencio El botón Del micrófono Siempre en silencio Ahora Existe una lista De asistencia Pero eso va a depender Según el programa ¿Sí? Si a ustedes Le pasan lista De asistencia Usted lo único Que tiene que decir Es present I'm here O present teacher Y ahí le van a poner El porcentaje de asistencia Si no le pasan lista Es porque no hay lista En su programa Ahora Importantísimo Tener por favor El nombre completo En cada una De las sesiones Por ejemplo Acá tenemos conectado A un participante Con Samsung SM A525M Ni idea Quién será ¿Verdad? Pero es diferente Tener el nombre Completo de la persona Es un ejemplo No quiero Malinterpretarme ¿Verdad? Entonces es importante Eso Tener el nombre Completo Para que el profesor Identifique Quién es la persona Que está conectada En clase Ahora importante También la cámara Encendida Como ya les mencionaba Es importante Eso Ok Luego de eso Necesitamos Una participación Activa En cada una De las clases Con el objetivo De que ustedes Puedan Dominar Este porcentaje Del inglés ¿Verdad? En el tiempo Estimado Que es un mes Por módulo Y luego El uso de chats Es exclusivamente Uso académico Ya sea El grupo De whatsapp O el chat De zoom Para que ustedes Consideren ¿Verdad? De abstenerse Con mandar cosas Que puedan ser ofensivas Memes Ese tipo de cosas Cadenas Es de tener cuidado ¿Verdad? Luego de eso Levantar la mano Y siempre mantener El respeto Ya sea al profesor Y a los demás compañeros Es decir Hay que cuidar El fondo Que ustedes van a tener Al momento de recibir La clase Usar vestimenta Correcta Todo ese tipo De cosas Por respeto Normas de convivencia De lo más normal Y por último Vamos a ver La parte de tareas Y evaluaciones En donde Es importante Y de nuevo Les repito Que es necesario Obtener el 80% En promedio De tareas Y evaluaciones Para completar El curso Satisfactoriamente Ahora las tareas Se encuentran En la plataforma Y se recomienda Trabajar en ellas Justo Después de cada clase Y ahí pues Les comento Que pueden adelantar Su contenido Normalmente Normalmente Como no hay clases Los viernes Nosotros los viernes Temprano En la mañana Hacemos actualización De notas Y estas pues Se van A través A través De eso De eso que nosotros Hacemos De los temas Ya cubiertos Tienen que estar Completos Eso cada viernes A la medianoche Porque este registro Es enviado Insaforce Manualmente Y en el caso De algunas empresas También Y luego pues El material de apoyo Será compartido A criterio Del profesor En formato digital No obligamos A nadie Que imprima Verdad Si pueden hacerlo Háganlo Pero tampoco Es obligación Y importante Esto que vamos A ver Ya como para ir Terminando Y abrir La última sesión De preguntas Es importante Lo que miramos En la plataforma En la semana Uno Ustedes tienen Que cubrir La sección Uno Y sección Dos Con los ejercicios De la plataforma En la semana Dos Ustedes tienen Que cubrir La sección Tres Y este Midter Que es como Un laboratorio De mediados De curso En la semana Tres Se tiene que Cubrir La sección Cuatro En la semana Cuatro Sección Cinco Y el Final Epsam Esto aplica Para todos Los programas Esto es Como general Si pueden tomar Una captura De pantalla Háganlo Y que ustedes Puedan ver Cómo es que Se va a trabajar La plataforma Esto se lo explica A su profesor El primer día De clases Pero yo se los Anticipo ¿Verdad? Y por último Pues el objetivo ¿Verdad? Es obtener Su acreditación Así como ven El diploma Al final Al fondo Ahí de la Pantalla Van a tener Su diploma Ustedes Y van a recibir Su diploma Por cada nivel Aprobado Con eso Vamos por Finalizada La La conferencia De esta noche Si es que los Esperamos El día lunes Sin ningún problema Esperemos que todo Salga bien Y abrimos un espacio Para Dudas O consultas Así es que Vamos a A ver Aquí con Odilia Suleyma Adelante Ya lo levanté Adelante Rolando Ok Gracias Sí Al principio Tuve problemas Para Poder conectarme ¿Verdad? No sé Si Ya a la hora Ya de Que se nos brinden Todos los links O sea Va a aparecer Algún tipo de inconveniente De la misma forma Porque Desconozco Porque no me podía conectar Sí Se le va a compartir Un enlace A través de De Correo electrónico Y por medio de Whatsapp Es un enlace Que va a estar Activo Durante El tiempo Que dura el módulo Un mes Aproximadamente Ok No va a tener Nada que ver Lo que Sí Si es lo mismo Con Zoom Sería ¿Verdad? Sí O va a ser Directamente Ajá Ok No Es con Zoom El enlace Que tiene Para esta conferencia Si quiere lo borra Ya no va a servir Automáticamente se elimina Ok Digo esto porque Mucha gente se confunde Tratan de ingresar Con este enlace Sí Y esto ya no va a servir Ok Sí Me imagino que Solo era para la conferencia Solo para ahora Correcto Ya la notificación formal Le llega mañana Como mencionamos En el transcurso De la tarde De noche ¿Verdad? Más tardar El día sábado El día sábado Por supuesto Excelente Igual la activación De cuentas Les recomiendo Que lo hagan El viernes En la tarde Y en la noche Mucho mejor Porque se va a estar Trabajando en toda La creación de usuarios Dando acceso A todo ese tipo De cosas ¿Verdad? Ahora Con todo este proceso No están solos Tras esta conferencia Hay un personal Un equipo administrativo Que está trabajando Para apoyarle ¿Verdad? Así que si ustedes Han tenido contacto Por chat Por llamada Con algún asesor Pueden hacerlo Pueden seguir ahí En comunicación Con ellos Para que les pueda apoyar Ah, excelente Muy amable Por la información Ok Adelante Nancy Hernández Hola Buenas noches Este Yo Tenía la duda Sobre Este Las clases En las que vamos A estar contestando ¿Es necesario Que solo las contestemos Virtual O tenemos Que contestarlas Este A mano También Un cuaderno Acá en casa Eso es opcional Eso Si usted quiere Lo hace Pero lo que Nosotros evaluamos Es la plataforma Igual El acceso a la plataforma Le queda ¿Verdad? No es que la vayamos A eliminar Después del módulo Usted tiene acceso Pero Si quiere tener algo Como que más a la mano Un apunte De hecho Es mucho mejor Anotar Y tomar sus apuntes Puede hacerlo Sin ningún problema Pero lo que evaluamos Nosotros Es el desarrollo De la plataforma Y en algún caso Actividades Que dejen grupales ¿Verdad? Dentro de la clase En la videoconferencia Y este El desarrollo De los De los De toda la clase Va a ser después De la clase Virtual ¿Verdad? Si Eso como le digo Está habilitado 24 horas del día Siete días de la semana Entonces Si usted Al menos yo considero Que es importante Prestar atención En la conferencia En la clase Y luego de eso Con la atención Que presté Irme a la plataforma Y desarrollar Los ejercicios Dentro de ella Como está habilitada 24 horas del día Entonces yo lo hago Después de cenar A las nueve de la noche Días de la noche Pero sin dejar De hacerlo ¿Verdad? Ok Muchas gracias Por la duda De acuerdo Estamos Liz Bernal Adelante Hola Sí Mi pregunta Era que Si el enlace Que nos van a mandar Este nos va a enviar Directamente A la clase De menor Que sugerimos Sí Exactamente Así es como funciona Se recuerda En la presentación Que les En la laminita De los enlaces Vamos a ver Si la podemos Poner de nuevo ¿Se acuerdan Esta que vimos? Esta Recepción De enlaces Con esos enlaces Usted va a entrar Acá Ya sea este O por el Miren ID Puede entrar Directamente A la sesión De Zoom Que ya va a ser Después de la notificación Que hagamos Que es el sábado Ok Muchas gracias Vamos a ver Leticia Flores Adelante Buenas noches Sí Mi consulta va dirigida Respecto a las tareas Y evaluaciones Como Esas serían En la plataforma Entonces como mencionaba En la semana 1 Sección 1 Y sección 2 En la semana 2 Sección 3 Pero si en la semana 1 Puedes avanzar A la sección 3 Y el tipo laboratorio Se puede Sí Claro Claro que sí se puede Se puede Y les informo Cada Hay actividades Por ejemplo El METER Que yo les comentaba Que es un laboratorio Y el examen final Tienen una ponderación Bastante Elevada Entonces Pueden hacerlo Como yo les digo Ustedes no se limiten A ir a un ejercicio O una clase Si usted puede Avanzar Lo más que pueda En la plataforma Hágalo No hay ningún problema Muchas gracias Bueno Santos Cruz Adelante Sí Buenas noches Mi pregunta Orientada Que Tenían Dicen que Son 16 horas Que vamos a estar En clases Con el teacher Sí Y 24 horas De trabajo En la plataforma Sí Correcto Las clases Según entendí Son de lunes A jueves En el horario Que uno sigue escrito Ya sea de 8 a 9 O de 9 a 10 Sí Esas 24 horas Que no vamos a estar En clases con el teacher Siempre tenemos que estar Conectados De 8 a 9 O de 9 a 10 Es que Es lo que yo les comentaba Por un lado Las clases En tiempo real Son las 16 horas Clase Y por otro lado Las 24 horas De plataforma Es en tiempo Muerto Se puede decir ¿Verdad? Donde ustedes van a conectarse O trabajar Después de la De la clase En tiempo real Ah, ok Entiendo Así es como funciona En todo caso No es que Que van a tener Que estar conectado ¿Verdad? Porque no va a haber Nadie conectado Buenas noches Disculpen la interrupción Diga, Eric En este caso Las otras 24 horas Que quedan restantes Son de forma relativa En la cual nosotros Mediante lo que es Cumplir con las Varias actividades Que tenemos en la plataforma Ya se daría Por completadas Estas horas Te comprendo ¿Verdad? Sí, así es como funciona Específicamente Muchas gracias Exacto Así es como funciona ¿Alguien más? Vamos a ver el chat Una pregunta Adelante Una pregunta Acerca este Todo el módulo Que dura Que dura un mes Vamos a tener Un mismo profesor Sí, correcto Es un profesor Por módulo De hecho Normalmente son Dos módulos Pero eso cambia Bien relativo Entonces Pero sí Tienen un profesor Por módulo Perfecto Perfecto ¿Alguien más? Vamos a ver Bueno Entonces Esto la verdad Es que quizás Es un poco rápida La explicación Hay una agenda Que se debe cumplir Yo espero De que si tenían Dudas Haber podido Solventar Esas dudas Que tenían Posiblemente No Pero en el transcurso Del desarrollo Del programa Vamos a estar Ahí pendientes De ustedes Les voy a dejar Por acá Déjenme ver Les voy a dejar Mi correo Les voy a dejar Mi correo A través del chat Por si tienen Alguna duda O consulta Me pueden escribir Y yo con todo gusto Puedo pasarlos Al área correspondiente Para que me les apoyen ¿Verdad? Ya que yo No trabajo Directamente Dando soporte Ni asesoría A nadie ¿Verdad? Pero En todo caso Puedo apoyarles Y para eso estamos ¿Verdad? Entonces Gracias En serio La verdad Que el programa Es bastante bueno Yo espero Que logren Sus objetivos Metas Propósitos Personales Que tengan Así que Ánimos Gracias Por estar Participando Y pues Esperamos Vernos pronto ¿Verdad? Iniciamos Las clases Hayas de estar Pendientes Y cualquier cosita Pues Estamos en contacto Así que Gracias Buenas noches Y buen provecho Pues para los que Vamos a cenar ¿Verdad? Ahorita Así es que Ahí estamos Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches Muchas gracias Feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias Feliz noche Gracias Buenas noches Buenas noches